Hola a todos, es un placer saludarte. Papón Salazar es mi cámara, mi amigo que un rato te lo voy a mostrar. Pero antes quiero contarte que la aplicación JuanFútbol es la aplicación preferida que tengo en mi celular para saber de todos los equipos del mundo, sigo ligas, sigo clubes, y en un minuto a minuto permanente de información, como en los partidos, de lo que yo sé en el mismo, en historiales, tengo todo. O sea, en mi celular, en esa aplicación, tengo todo el fútbol del mundo. Así que te recomiendo que te descargues JuanFútbol, te dejo el link en la descripción. Boca Juniors volvió al trabajo pensando en River. Este domingo a las 5 de la tarde en el Monumental, Boca va a enfrentar a River en un superclásico más del fútbol argentino. El partido más importante de nuestro país se va a disputar en River. Y Bataglia con sus dirigidos empezaron a pensar justamente en ese encuentro ante el equipo de Gallardo. Sebastián Bataglia con sus jugadores se encontraron en el previo de Seiza y arrancaron los trabajos, las actividades, pensando en River. En el grupo aún no se sumó el Chelo Weigan, tampoco Villa, si está Toto Salvio. Pero la información que manejo es que Toto Salvio no va a participar de un ensayo formal en estos días. No estará para River. No llega para enfrentar a River Toto Salvio. Después, Weigan y Villa. De los dos me parece que sí Weigan y no Villa. Porque este miércoles los dos se van a sumar a grupo, van a trabajar con normalidad. Y por lo que tengo como información, Weigan seguramente va a ser citado el fin de semana, recuperado del desgarro. Pero no Villa, que aún tampoco ha hecho una práctica de fútbol. Las dudas son quién será el 8, quién será el enganche, quién jugará con Orsini en el ataque. Para el puesto del 8, Pulpito González, la opción futbolística de Montes o Medina. Para el enganche, Escardona o Molinas. Y quién acompaña a Orsini, Pavón o Briasco. La otra opción es que ponga 3 mediocampistas y 3 delanteros. Con Pagón de un lado, Briasco del otro y de 9, Orsini. Sin duda que Rocian, Víncula, Ixtier 2, Rojo y Fabra van a jugar. Campuzano va a ser el 5. Almendra también. El resto, tengo esas dudas. El 9 para mí va a seguir siendo Nicolás Orsini. Mucho más después del gol que le convirtió a Colón de Santa Fe en Abón Moreno. Es una semana muy especial, donde hay mucha ansiedad y donde el cuerpo técnico manejará con cargas adecuadas esa ansiedad en los jugadores. Tendremos alguna práctica de fútbol entre jueves o viernes. Pero para mí Bataglia no va a confirmar el once. Va a esperar hasta último momento para definirlo. Para resolver quiénes van a jugar frente a River en el monumental. Se sorteó el árbitro entre Rapalini y Herrera. Salió Rapalini. Fernando Rapalini va a ser el árbitro de River-Boca en el monumental. Rapalini tiene dos superclásicos dirigidos. Un 0 a 0 y un 2 a 2. ¿Se acuerdan del 2 a 2, donde se fue expulsado Campuzano y Enzo Pérez? Fue el último partido que dirigió Boca-River-Rapalini. Por eso mismo, lo único que pido desde aquí es que no tengan equivocaciones. No pido ni que favorezca o perjudique. Que no tenga equivocaciones. Que no tenga equivocaciones Rapalini. Esos asistentes van a ser Velati y Bonfa. Son quienes fueron a la Eurocopa a dirigir. Recuerden que en la Copa América, algunos argentinos fueron para Brasil. Y otros fueron directamente a Europa para dirigir la Eurocopa. Justamente Rapalini, Velati y Bonfa fueron los tres que estuvieron en la Eurocopa. Ojalá tengan un buen arbitraje. ¿Por qué? Me estoy cansando de escuchar a colegas que cubren River. Abrir el paraguas, hablar de arbitrajes. Buscar que el árbitro que ha sido seleccionado por un sorteo esté condicionado. La verdad que cansa. Cansa. Antes de tiempo hablar del arbitraje me parece en vano. Y no me parece bien. Pero sí lo he escuchado a varios colegas míos que cubren River a hablar del arbitraje. Ojalá que ese tema quede en el pasado. Y no en agenda permanente. Porque ya cansa, repito. Boca se entrena miércoles, jueves y viernes en Ezeiza. El sábado, aquí en el complejo Pedro Compilio. Y descansarán los jugadores citados por Bataglia en el Hotel Intercontinental en la concentración antes de Superclas. Es una semana súper especial y estamos todos igual. Con muchas ganas de que ya sea domingo. Pero despacio. Tranquilos. Que falta. Que falta bastante. Y ojalá que no tengamos invoderables de aquí al fin de semana para que Bataglia pueda poner en cancha lo que él siente que es lo mejor para defender los colores de Boca. Soy Tato Aguilera y todos los días te traigo la info de Boca. Antes de despedirme te muestro quién es Papón. José Papón Salazar. Un fenómeno. Allá Toby Marquese. El equipo que vino a trabajar hoy aquí a la sala de prensa de Boca para Teixe Sport. Chau, chau. Suscribite, mirá mi último video y recomendá mi canal. Si te gusta, recomendalo. No te olvides de comentar. Que quiero interactuar. Quiero tener un ida y vuelta. Entre vos y yo. Yo y vos. Chau.